hola queridísimos aquí os traigo un desglose de cómo se desmonta o cómo estoy desmontando un motor de inducción monofásico de jaula de ardilla aquí os presento al elemento invitado no sé si se aprecia ahí están las características lo dejo así despacito ahí lo veis es un motor de 130 vatios de 220 voltios de 06 o 077 amperios de 900 revoluciones por minuto y puede funcionar tanto a 50 como 60 hercios y para que funcione bien necesita un condensador de 3 microfaradios 400 voltios 450 voltios ahí vemos el status la cantidad de bobinas que trae podemos contar que tiene una dos tres cuatro cinco seis bobinas por dentro y otras seis abrazando por fuera una dos tres cuatro cinco y seis o sea que es de seis polos aquí tenemos es igual que el que hice la prueba del motor de inducción que antes mostré aquí tenemos el rotor vale el roto que va ahí metido es guapito que le he hecho yo ahora mismo ahora mismo si os dais cuenta estoy desmontándolo para ver cómo lo fabrican los constructores de motores vemos las laminitas esas blanqueocinas son el aluminio vemos que tiene un anillo de aluminio por fuera y en el otro lado se lo he quitado yo con la ayuda de la radiada con un disco con un disco de un milímetro con esta radiada este disco se lo he puesto y he cortado por ahí con mucho cuidado porque el aluminio se engancha y se atrapa mucho con mucha precaución porque es difícil con esto y con una segueta de mano total que lo he cortado y después con él y después con el disco de desbaste le he pegado le he pegado hasta que lo he dejado observar era esta la capa lo veis esta era con la radiada y claro me he comido la chapa de la chapa magnética que se ve aquí la chapa magnética luego como visto yo que digo esto va a estar cortocircuitado con la chapa magnética porque claro ha hecho ahí esos llanes se ha cortocircuitado con un cincel con un cincel lo he puesto aquí de lado y empezó hasta que levantado las dos primeras capas de chapa magnética fijaros que chulo esto son las barras de la jaula de ardilla las barras de aluminio que están fundidas y metidas por dentro ya veis cómo está hecho cómo está esto y por el otro lado todavía me falta corta esa otra parte vale que es lo que quiero yo hacer yo quiero ser un transformador vale un transformador con el motor de inducción entonces voy a hacer un experimento de alimentar el estatus y recoger la corriente inducida en por ejemplo en una bobina nada más en una bobina para ver ahí estoy cacharreando vale porque tengo el presentimiento de que este tipo de inducción dando vuelta al estatus el que descubrió clemente figuera el que intuyo que es eso no quiere decir que sea verdad yo estoy indagando y esto muestra lo que yo descubro entonces la inducción que se va a generar en esta bobina con el campo giratorio no va a ser afectado por la corriente de consumo eso es lo que espero averiguar y ya está aquí os dejo las piezas estas y cuando vea algo tenga el montaje ya os lo muestro vale esto solamente para que veáis como desmonto al motor hasta luego un abrazo amigos feliz vida